...cerca de 20 quejas en el perímetro ferial, sin embargo, bueno, fueron muchos más las asesorías que se brindaron de la gente que tenía algunas dudas sobre Pofueco o incluso a veces hasta información general de la feria. Se repartieron cerca de 2.000 revistas del consumidor, además de que se llevaron a cabo 4 brigadas para colocación de preciadores donde no se exhibían los precios a la vista y bueno, toda esta información será entregada de manera detallada al patronato de la feria, el licenciado Alejandro Alba. ¡Gracias!